A las ocho y media la presentación y a las nueve empieza el partido. Me imagino que a las siete tendremos que estar listo. ¿Yo qué? Buenas tardes, Pisa. ¿Cómo estáis de piernas? Mañana en la presentación de las camisetas es una vez que te han filtrado las camisetas. ¿Has visto las han filtrado las camisetas? Sí. ¿Cómo ha llegado? Están guapas, están guapísimas, eh. Las voy a enviar al grupo para que vean todos los tiempos. Sí, están guapas, eh. Tranquillo, vamos a dar la tontería de Mauliezo, que ya está aquí la liga. Tenemos que estar pensando en la liga, vamos a dar la tontería. Venga, vamos a pensar ya en la liga, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!